Buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, veo que interpretas un Elchaina, creo. Sí. ¿Cómo es interpretar un personaje que da un poco de miedo a veces por lo que ha sucedido en el País Vasco? ¿Ha dado miedo a construir este personaje? La verdad es que un Elchaina no es el cuerpo que más miedo me daría. Igual es el que siento más cercano, es un cuerpo autonómico y es el que siento más cercano. Pero bueno, la verdad es que yo le interpretar a alguien de un cuerpo de las Fuerzas de Seguridad del Estado lo he hecho durante años, porque al final he hecho un programa con muchos sketches y tal, y me ha tocado mucho hacer Elchaina. Y cuando haces de un policía, pero lo tratas además con humor, pues si incluso sientes un poco de resentimiento hacia ellos, te apetece. Entonces, se mire por donde se mire y ha sido cómodo hacerlo. Y además, como es una comedia, te puede sumar a las libertades, ¿no? Un poco más de libertad, ¿no? Para interpretarlo, ¿no? Porque está en clave de humor y está bien, ¿no? Sí, sí, correcto. Si a alguien le sienta mal algo que haga yo, siempre está... Es humor, es humor. Esto es cachondeo. No hay nada de verdad, aunque en el fondo algo siempre hay. ¿Y quién nos vamos a encontrar con Cuerpo de Élite? ¿Qué vamos a proporcionar al público? ¿Una nueva comedia española? Una nueva comedia muy divertida, una comedia que mezcla también la acción, que es algo que en España no estamos acostumbrados a ver, con lo que creo que lo vamos a disfrutar mucho, tanto quienes les gusta el humor como los que les gusta la acción, y además para toda la familia, porque creo que es no recomendada para menores de 7 años, o sea que a partir de los 7 años, y yo me permitiría decir que hasta de menos también se lo pueden permitir, no se van a escandalizar los niños por nada de lo que vean en esta película, se puede ir a ver tranquilamente. En las escenas de acción que comentas, ¿has tenido algún especialista? ¿Lo has hecho tú? Pues la verdad es que yo no tenía muchas secuencias de riesgo, pero las que he tenido un poco más así, la verdad es que las he hecho yo. Sí es cierto que nos han puesto especialistas, ¿eh? Teníamos especialistas para, oye, si en un momento dado os da mucho miedo hacer esto o tal, aquí hay gente preparada que os pueden doblar y tal, pero no, la verdad es que no, y la mayoría sí ha habido alguna, así que más que nada por no poner en riesgo la propia producción y que nos hiciéramos una avería siempre teníamos gente dispuesta a sustituirnos. Pues un saludo para Movies.es y todos los que veis esta página web, y nos vemos en el cine. Gracias. Gracias. Gracias.